Pidió guerra y la tendrá. Tras una serie de declaraciones provocadas por parte de Emmanuel Macron desde el Kremlin, las respuestas no se hicieron esperar, siendo Dmitry Medvedev el encargado de mandar un duro mensaje al mandatario francés. Rusia no tendrá límites con Francia y sus aliados de Occidente. De esta manera, la advertencia de Medvedev no ha hecho más que causar terror en el bloque, pues se sabe que Macron, consciente de los peligros a los que se expone, decidió pasar por encima de la opinión de sus aliados y desafió sin más a Vladimir Putin. Ahora bien, después de esto, ¿continuará Macron con sus aires de supuesta valentía? Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande Macron no tiene escapatoria. Esto es lo que se ha podido interpretar luego de que el vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia, Dmitry Medvedev, haya respondido las declaraciones de Emmanuel Macron con una contundencia que reflejó la gravedad de la situación entre sus naciones. En un tono que resonó con fuerza, Medvedev desglosó la postura del presidente de Francia, quien afirmó que no hay límites ni líneas rojas en el apoyo que su país le está brindando a Ucrania en su enfrentamiento con la potencia euroasiática. Así, con una franqueza escalofriante, Medvedev señaló que las palabras de Macron al afirmar que ya no hay obstáculos para respaldar a Zelensky son un claro indicador de que Rusia tampoco tendrá barreras cuando se trata de Francia. Y es que la ausencia de límites y el claro desafío de Macron se interpreta claramente como una señal de advertencia. Putin ahora puede actuar sin restricciones en su relación con la nación francesa y Occidente en general. De igual manera, la ausencia de límites sugiere un escenario sombrío donde las acciones de Rusia podrían intensificarse sin impedimentos, marcando un peligroso giro en las relaciones internacionales provocados por el hostigamiento de Emmanuel Macron. Pero eso no ha sido todo, ya que Medvedev también aprovechó el momento para usar la frase en latín del derecho romano in ostem omnia licita, añadiendo un matiz aún más oscuro a sus palabras. Esto debido a que dicha expresión que se traduce como «todo está permitido en relación con el enemigo» no hace más que resaltar la gravedad de la situación, pero sobre todo la percepción que ahora Putin tiene hacia Francia, considerándolo como un adversario más en la lista de este contexto. Por tal razón, las críticas hoy en día están centradas en el mandatario francés a quien no le bastó con desafiar una vez a Rusia, sino que tal y como se maneja Occidente con sus recientes declaraciones, continúa intensificando una rivalidad que ha traído mucho caos a su paso. Y como bien dijimos, esta no es la primera vez que Macron provoca molestia en el Kremlin, pues no hace mucho que durante su encuentro con líderes de la oposición, el líder de Francia realizó unas declaraciones que dejó en completo impacto a más de uno. Al respecto, el mandatario francés proclamó que es necesario apoyar a Ucrania cueste lo que cueste, llevando a su país por un camino peligroso y potencialmente catastrófico ante la cada vez más poderosa Rusia. Además, recordemos que Emmanuel Macron continuó este mensaje mencionando que no es momento para ser cobardes, según sus propias palabras. Esto haciendo referencia al bloque occidental y el retroceso que están teniendo en su ayuda a Ucrania. Tendremos que estar a la altura de la historia y de la valentía que implica, señaló entonces el mandatario de Francia, quien considera que el conflicto ha vuelto a Europa, agregando también lo siguiente, es nuestra responsabilidad. Es por ello que las declaraciones de Macron fueron consideradas como un claro ejemplo de imprudencia que ignora las posibles consecuencias y desafía abiertamente a un poderoso adversario como Rusia, reflejando además una falta de juicio político e ingenuidad alarmantes. Asimismo, el presidente francés parece haber subestimado gravemente la seriedad de la situación, pues según sus declaraciones, no esperaba tamaño desempeño de Rusia en el conflicto, por lo que quedó totalmente sorprendido con los resultados obtenidos por Putin. Respecto a ello, Macron mencionó, hay potencias que se han vuelto imparables, cada día amplían la amenaza, nos atacan más, añadió también el líder de Francia, demostrando que aún con la realidad frente a sus ojos, consideró una buena idea el hecho de retar recientemente al Kremlin. Por esa razón, su disposición a comprometer la seguridad y la estabilidad del país francés en un conflicto de esta magnitud tendrá consecuencias desastrosas, que no solo ponen en peligro la seguridad de su país, sino también la estabilidad de toda la región. Mientras tanto, desde Rusia, Vladimir Putin continúa acumulando declaraciones tras declaraciones de Emmanuel Macron, pues recordemos también que empezó desatando una controversia al sugerir la posibilidad de desplegar tropas occidentales en Ucrania. No obstante, esta propuesta, que plantea una escalada militar en una región ya sumida en la violencia y la inestabilidad, fue recibida con total escepticismo y preocupación por parte de numerosos países aliados a Francia, como por ejemplo Alemania, Reino Unido, España, Italia, Suecia y Canadá. Pero todo parece indicar que a Macron poco o nada le importó la opinión de sus socios, pues ha insistido en mantener abierta la posibilidad de un despliegue militar en Ucrania. Lo cual nos hace pensar en que, más allá de un enfrentamiento con Rusia, podríamos estar cerca también de un conflicto interno en el bloque occidental. Es así como la preocupación y críticas, tanto a nivel nacional como internacional, son cada vez más notables, pues considerar una medida tan drástica, sin un consenso claro y sin evaluar adecuadamente las posibles consecuencias, demuestra solamente una falta de prudencia por parte del mandatario francés. Por ello, no cabe duda de que en un escenario donde se necesita sabiduría y responsabilidad, Emmanuel Macron solo ha demostrado carecer de ambas, llevando a Francia a un callejón sin salida, en lugar de optar por soluciones diplomáticas, lo cual no hace más que acercarlo a la condena de la comunidad internacional y, obviamente, a las garras del oso ruso. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Scaba, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. ¡Suscríbete al canal! Voz de la Patria Grande